Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esto tiene que ver precisamente con el equipo Renault porque el equipo Renault confirma su alineación para los test post Gran Premio de Hungría y bueno, el equipo francés confirma a los dos pilotos que formarán parte de los test de verano en el circuito, en la pista de Hungaroring y bueno, si vamos acá, los pilotos serán Nico Hülkenberg y Artem Markelov esos son los pilotos que van a estar en los test post Gran Premio de Hungría que se van a hacer los días 31 de julio y 1 de agosto y bueno, como sabemos, el primer día lo hará el alemánico Hülkenberg y el ruso Markelov lo hará el segundo y bueno, eso quería decirles y con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chau y bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver